Música Pues alrededor del morro Se divisó un botecito Es un triste pescador Con su lindo cinto rito Las olas tienen y van Y las horas van pasando Pero el triste pescador Donde nos da ya va cantando Pues entre mar y entre sol Se oye el cantar del pescador Pues entre mar y entre sol Se oye el cantar del pescador Música ¡A bailar la zumbia! Música Pues alrededor del morro Se divisó un botecito Es un triste pescador Con su lindo cinto rito Las olas tienen y van Y las horas van pasando Pero el triste pescador Donde nos da ya va cantando Pues entre mar y entre sol Se oye el cantar del pescador Pues entre mar y entre sol Se oye el cantar del pescador Música 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 Pues alrededor del morro se divisa un botecito Hay un triste pescador con su lindo chinchón Las olas vienen y van, las olas van pasando Pero el triste pescador de notaria va cantando Pues entre mar y entre sol, se oye el cantar del pescador Pues entre mar y entre sol, se oye el cantar del pescador Pues entre mar y entre sol